Hola, estamos en la lectura de la obra total de Miguel Óscar Menasa. Vamos a leer No ve la rosa. Vamos por el capítulo 17. Joséfina, con paso firme, se dirigía a la casa de Evaristo. Mientras andaba, se llegó a decir que tenía miedo de llegar justo cuando él estaba escribiendo la carta e interrumpirlo, pero ya no podía más. Necesitaba algún hombre que, en lugar de aconsejarla, la amara. Ya no podía más, y estos pensamientos aceleraron su paso. La puerta de la casa de Evaristo estaba, como siempre, abierta. Joséfina se paró detrás de la puerta intentando reconocer a la mujer de su madre. Joséfina se paró detrás de la puerta intentando reconocer algún ruido humano. Y nada escuchó. Abrió un poco más la puerta, como para pasar muy justa de costado, y un poco la impresionó el silencio que había en la casa. Con decisión fue hacia la habitación, donde recordaba que estaba la máquina, y ahí estaba Evaristo, caído sobre la máquina para siempre. ¿Dormido o muerto? Se preguntó Joséfina. Y dio un paso más, y ahora más cerca, escuchó la respiración acompasada de quien está durmiendo con tranquilidad. Joséfina no quería despertarle. Le daba una sensación de placer que él estuviera dormido sobre la carta que le estaba escribiendo. Ella llegó a sentir que era sobre ella misma, que él se había quedado dormido. Así que cogió una silla, la puso en el otro lado de la mesa, frente a Evaristo, y se sentó a mirar cómo éste dormía. De golpe, el ruido del teléfono sacó a Joséfina de sus placeres, y despertó con brusquedad a Evaristo, que al ver a Joséfina le dijo, hola, y estiró el brazo para coger el teléfono que estaba en la orilla de la mesa. Sí, dígame, dijo Evaristo. Su nena le habla, su cielo le habla, su cielo atravesado por la nube de los celos. Sí, pequeña Emílse, diga todo lo que le salga. Bueno, te llamaba para decirte que me llamó Carlos para invitarme a un recital en tu casa, y te llamaba para preguntarte por qué no me habías invitado tú mismo. Porque es un recital de Carlos, no mío. Así de simple. Bueno, perdona, dijo Emílse, te beso fuerte. Hasta el sábado. Hasta el sábado, contestó Evaristo mientras colgaba el teléfono, y le sonreía a Joséfina que lo miraba con ojos desorbitados, y a la vez tiernos y seductores, y le dijo, Un hombre solo no existe. Y como Joséfina no le contestó nada, él dijo mientras se levantaba, Ahí tienes algo de tu carta. Yo me voy a dormir a la cama. Tú haz lo que quieras. Lo que quieras, llegó a balbucear Joséfina. Sí, lo que quieras, le dijo Evaristo cuando ya se iba a dormir. Y aún Joséfina, cuando él recién se había tirado en la cama, dijo, esta vez en voz más alta, Lo que quiera, lo que quiera, como si fuera cosa fácil saber qué quiero. Como si fuera cosa fácil saber qué quiero. Este hombre me va a volver loca. Evaristo ya no la escuchaba. Ella se dio cuenta. Dejó la silla donde estaba sentada, y se sentó del otro lado de la mesa, en la silla de la máquina. Encendió un cigarrillo con tranquilidad, y comenzó a leer. Querida Joséfina, aquietado, dulzón, como caballo que ha llegado a alguna meta, me entretengo en pensar que sólo una vida modelo podrá ser modelo en un futuro, donde todo se trabajará sobre modelos previamente computados. Un pueblo late, también en mi escritura. Eso no deberá ser olvidado cuando se trate de comprender mi obra, o bien de ubicarme en algún registro histórico. Te lo digo, casi antes de comenzar. Para hablar conmigo, tendrás que hacerte culta. El hombre necesita algo más que sí mismo para vivir. Ni siquiera morir es posible en soledad. Ni siquiera morir es posible en soledad. En una ciudad moderna, todo se une a todo. Hasta la mierda de cada uno se une a la mierda de los demás en las cloacas ciudadanas, donde finalizan de una u otra manera todas las ilusiones. En la ciudad, nada nos pertenece. Pero escribiendo, también se desvanece la ciudad. Pero escribiendo, también se desvanece la ciudad y las palabras tienen su propio poderío. Soy el sismógrafo de la lengua castellana. Todo lo que pasará en ella se anuncia en mí. Por eso, antes de comenzar precisamente la carta, quisiera realizar un brindis contigo por España, por el mundo, por mí, por una Europa en lengua castellana, por los 350 millones de salvajes que invadirán tu corazón. Me pides por Dios en tu carta que te conteste y Dios existe en mí a medias y solo a veces. Nunca con precisión, nunca exactamente. Es un Dios que más que parecerse a un Dios, se parece a mí, pero con superpoderes. Te lo digo claramente, sin tapujos. Mi Dios es una fantasía infantil. A mí mismo me hubiera gustado ser una mezcla proporcionada de Superman, el llanero solitario, cierto investigador privado inglés, culto como Platón e invisible como Sócrates. No sé qué conseguí yo, pero así es mi Dios. No puedo pedirle nada y no puede otorgarme nada y esa es una sombra que cruza mi estilo. Cierta agonía de los barrios pobres, cierto temblor de muchedumbre. En mi temblor quiero decir no hay nada mío, nada verdadero. Todo lo que tiembla es mi voz. Ahora, un hada besará mis manos y entraré en reposo. Soy el gladiador que genera en su lucha su propio reposo. Me canso cuando todo termina, cuando ella se queja de pequeñas dolencias. Es para no molestarla más con mis aullidos de lobo perverso y solitario que me canso y reposo. Hacer el amor me tranquiliza. Escribir no me tranquiliza. Escribir siempre es una tarea demasiado grande para un solo hombre. La carta seguía pero Josefina prefirió dejar la lectura por el momento. Se levantó y fue a ver cómo dormía Evaristo en el intento de volver a sentir en su cuerpo lo que estaba sintiendo antes de que sonara el teléfono. Antes de separarse de la mesa descolgó el teléfono y caminaba muy lentamente en dirección de la habitación donde Evaristo dormía. Josefina se había descalzado y caminaba por la casa muy suavemente como acariciando el suelo. Así se acercó hasta la cama de Evaristo y se sentó en el suelo. Antes de sentarse levantó sus faldas y sus piernas se mostraban bien torneadas y todavía bronceadas por el sol de la costa brava si bien no para Evaristo que estaba dormido si para ella. Dejó tranquilamente que sus manos cayeran en sus propios muslos y los acariciaba primero con mucha lentitud y luego con algo de frenesí. Extasiada por el cuerpo dormido de Evaristo hizo un movimiento brusco y llegó con una de sus manos a su propio sexo. Se estremeció pero no huyó. Intentó meter algunos de sus dedos por la orilla de sus bragas y así permitirse un contacto verdaderamente carnal con su propio sexo. En cada respiración de Evaristo ella sentía que era penetrada aunque en verdad se ayudaba aunque en verdad se ayudaba para poder sentir la sensación metiéndose un poco el dedo índice dentro de su vagina. Josefina no estaba así por ningún orgasmo o cosa parecida. Ella quería entender qué le pasaba con ese hombre así que dejó la operación a medio realizar como antes había dejado de leer la carta y se dirigió a la cocina con el pensamiento de ver si podía en esa casa hacerse un café. ya en la cocina preparando el café se había olvidado de la carta esperándola en la máquina y de Evaristo según ella esperándola en la cama. puso el café en el fuego y esperó tranquilamente sentada en la silla de la cocina no estaba nerviosa lo que le pasaba era otra cosa ese hombre ahí dormido le producía una excitación muy especial algo que sólo por represión por desplazamiento podía llegar a lo genital pero se trataba claramente de otra cosa mientras se terminaba de hacer el café fue hasta la pieza de la máquina y volvió a colgar el teléfono luego con una tranquilidad inusual en ella bebió el café sentada en la cocina abrió el frigo bebió un poco de agua mineral directamente de la botella y volvió a la silla de la máquina retomó la lectura unos renglones antes de donde había dejado hacer el amor me tranquiliza escribir no me tranquiliza escribir siempre es una tarea demasiado grande para un solo hombre cuando escribo siempre tengo miedo de no estar a la altura de mis acompañantes de turno en amor puedo a veces el más grande amor sin que nada se transforme con la escritura soy demasiado torpe joven aún me digo cualquier poema aunque pequeño lo transforma todo en mí quiero decirte que sería mucho más fácil entre nosotros tener grandes encuentros amorosos que llegar a producir grandes poemas con el tiempo eso formará parte de mi estilo una pasión algo fuerte que no está exactamente en los versos sino entre ellos formando la malla vital de mis versos mi vida apasionada dejando una señal haciéndole una mueca a todos los versos anteriores lo único nuevo en mi vida es escribir el resto todo el resto está ahí puesto y cuando arrojo algún corpiño algún calzoncillo por el incinerador pienso que el mundo está hecho para quemarse el hombre el hombre qué tontería todo termina en él aunque no conozca el orgasmo aunque no muera aunque no muere igual aunque no muere igual muere igual ella sin embargo tiene sobre mí los halagos del tiempo nada en ella muere cuando en mi cuerpo tiemblan sus palabras no dichas yo puedo ser su voz y esto es lo que puede ocurrir con cualquier mujer el resto sexo y esas cosas está todo por verse algunas mujeres vienen capacitadas a otras mujeres no les alcanza ni para eso Josefina que hasta aquí había leído con sumo interés y con suma tranquilidad las últimas frases la volvieron a poner en esa situación corporal que no terminaba de entender qué quería decir eran como impulsos hacia nada hacia ningún objeto Josefina llegó a pensar que esa sensación de nada abierta era lo que ella trataba de ocultar cuando la cosa se le volvía genital y antes de levantarse nuevamente de la silla de la máquina repitió la lectura de la última frase el resto sexo y esas cosas está todo por verse algunas mujeres vienen capacitadas a otras mujeres no les alcanza ni para eso Josefina caminaba nerviosa encendió un cigarrillo por momentos pensó que preferiría no estar allí pero ese día ella no tenía ningún otro compromiso que el de sus deseos eso le produjo aún una excitación mayor como discurre el tipo que bien que narra también que bien que narra porque hay alguna cosa que sigue a la otra y sigue a la otra ¿no? la leyó el viejo amigo mío el de 82 años y ahora le dije tengo una novela pero pornográfica que es que te la traiga pero de esta novela dijo es increíble porque son sucesos de la vida nunca contados de esa manera tan sencilla eso le explora de golpe de golpe se vio radiante y tuvo una idea fue hasta la puerta y la cerró por dentro con llave mientras lo hacía pensó ya directamente en voz alta esta debe ser la primera vez desde que vive Evaristo en esta casa que la puerta está cerrada con llave hoy pasaría en esa casa algo extraordinario se desnudó con parsimonia con voluptuosidad y se dirigió a la habitación donde dormía Evaristo se tumbó en la cama de al lado de Evaristo que seguía dormido y se quedó así desnuda quieta mirando el techo de la habitación perfecta en su desnudez perfecta en su quietud a la espera del momento como una virgen condenada a limeneos habían pasado apenas unos minutos cuando Josefina comenzó a sentir que la dulzura que sentía en su pecho estaba a punto de transformarse en los dinosaurios de la angustia se levantó de la cama haciendo todo tipo de movimientos y de ruidos posibles al levantarse de una cama con la intención que Evaristo se despertara pero esta vez todavía no lo conseguiría ahora así parada junto al lecho mortuorio de un escritor grande como ella creía que era Evaristo totalmente desnuda y despeinada se sintió por primera vez ridícula y ahora ya sin querer hacer ningún ruido abandonó la pieza donde estaba dormido Evaristo para ir a la habitación de la máquina de escribir donde en verdad minutos antes se había despojado de sus ropas Josefina al darse cuenta que su ropa estaba toda esparcida alrededor de la máquina de escribir llegó a reflexionar que tal vez Evaristo no se despertó por la llamada de su desnudez sencillamente porque su desnudez no era para Evaristo sino para la máquina de escribir a Josefina no le agradó para nada llegar a una conclusión así y se dijo en voz alta pero ¿qué quiero yo? ¿meterme la máquina en mis tripas y así acabar con la literatura inundersal? no lo puedo creer pero así lo parece pero qué barbaridad repitió Josefina antes de sentarse así desnuda como estaba en la silla de la máquina quitó las bragas de encima de la carta de Evaristo y todavía antes de seguir leyendo la carta se agachó sin moverse de la silla y se puso los zapatos y comenzó a leer morir siempre resulta tranquilo algo relacionado con la calma algunas tonterías infantiles con el placer vivir es siempre una interrupción una molestia algo relacionado con un goce y a mí como a todo el mundo me viene mejor morir más sencillo más barato lo único que se pierde de esa manera es la vida en cambio viviendo se puede perder a cualquier cosa hasta se puede perder dinero en el juego se puede perder en la rivalidad con los hermanos en las identificaciones con el padre albillar viviendo se puede perder albillar y eso sí que me dolía decido por ahora interrumpir los flujos negros hoy vivo hoy viviré seré toda esta calamidad en mi contra para lamer en esa gruta de horror la lengua del goce inventaré el infierno me condenaré eternamente para gozar uniré lo imposible para gozar me uniré a quien no me deba a quien no deba para gozar me uniré a quien no deba haré mal los deberes iré a la iglesia me llenaré de rituales y tonterías para gozar seré superfluo indiferente sencillo abierto inexistente para gozar haré el amor inventaré intentaré hacerlo ahí precisamente donde no se puede viviré si es posible el goce viviré prometed a un morimundo gozar y se reanimará hasta la curación si la promesa es posible de la única verdad la del goce me miran Josefina sé que me miran quieren descifrar los misterios de mi lengua el amor la pasión de estas letras sin padre hijas de sí mismas heterodoxas serpientes de la mentira y de la traición voy hacia ellas me entrego al oscuro de venir de estas pasiones perversas lleno un tubo de gas y vuelo todo lo que pueda haciendo un trecho amparado por algunos conocimientos médicos después caigo estrepitosamente en brazos de una nueva verdad opa de una nueva verdad de una nueva verdad yo creía que caía en brazos de una madre todas las mujeres que me aman en el propio centro de mi corazón actual lo hacen bajo la creencia que amándome se transformarán en grandes escritoras y si lo eran antes de amarme serán luego más grandes más universales más y por ahí algo de razón tienen pero estoy hablando de otra cosa como cuando tenía 25 años ella sigue amando de mí sus propias realizaciones con la sensación de haber realizado mi trabajo me bebo un café me fumo un cigarrillo totalmente sanos por merecidos una cuota necesaria de placer me digo después de haber gozado es sano y cristiano nadie ha de morir por ese placer necesario fumar comer cagar un poco después de haber gozado como un cerdo está del todo permitido recordar el pasado por eso querida Josefina otra vida se construye a mi alrededor llena de cantos y magnolias desesperadas otra vida quiere vivir conmigo la grandeza de mis versos y no digo que yo pueda entregarme sin más a una nueva pasión sino simplemente quiero decir siempre estuve entregado a la misma pasión mi madre la muerte la mujer la revolución la social la de los sentidos la poesía la no el vértigo siempre era el vértigo de sentirme enamorado de alguna de sus virtudes de ser mi mente siempre quedaba impresionada con tanta carne tratándose de ella hasta la libertad llegó a presentarse ante mí totalmente ensangrentada mientras las amabas ellas se entregaban tal cual eran y esa maravilla ese horror que nunca olvidaré fue la única energía que yo toleraba para realizar mis movimientos y así llegué hasta aquí hoy día transformado sin darme cuenta del todo en un hombre de 45 años poeta desde hace más de 25 y embarcado en uno de los proyectos culturales más importantes del siglo que agoniza ella sigue siendo mi destino sus formas más elaboradas la poesía la muerte lo que perdura del hombre esas permanencias son mi nuevo amor pero ella no deja a pesar de mis abstracciones de ser tan carnal como siempre cierta crueldad cierta crueldad cierto desapego por la vida de los hombres anida en todas ellas toda la por eso es preferible que no exista ama la traición y no tanto para gozar se desvía que por otro lado no se sabe si alguna vez lo consigue sino que solo en la traición ella genera un ser para la muerte el resto del tiempo el espesor de su carne no la deja morir que barbaridad un canto imposible y aquí Josefina volvió a abandonar la lectura de la carta se levantó de la silla nerviosa agitada repitió varias veces de memoria la última frase el espesor de su carne no la deja morir el espesor de mi carne no me deja morir y se tranquilizó un poco y comenzó a vestirse lentamente su temblor genital claramente correspondía a este orden de cosas que planteaba Evaristo en su carta Josefina no sabía como ese hombre lo había conseguido pero para ella ese hombre tenía algún saber sobre la mujer que ella misma siéndolo en ese instante comenzaba a vislumbrar cuando se terminó de vestir y fue hasta el baño se peinó se vio muy joven en el espejo y antes de sentarse nuevamente en la silla al salir del baño y mirando hacia la habitación donde dormía Evaristo gritó lo suficientemente fuerte Evaristo Evaristo y antes de que Josefina se terminara de sentar en la silla apareció Evaristo caminando despacio desnudo como un cadáver viviente sin alma como si su alma hubiera quedado toda ella en sus sueños y cuando estuvo a dos pasos de Josefina le dijo rascándose la cabeza como si hubiera algo que no entendía vine desnudo porque te pensé desnuda leyendo la carta y no quería avergonzarte pero me equivoqué dijo Evaristo y siguió rascándose la cabeza y todavía que raro dijo Josefina no estaba dispuesta por nada del mundo a confesarle a Evaristo que ella lo había estado leyendo que ella había estado leyendo la carta desnuda y que ese no querer confesar de ella de su desnudez creó entre ellos dos un silencio pesado que Josefina mirando la parte inferior del cuerpo desnudo de Evaristo rompió diciendo a mí a mí y se relamió cuando decía esto me parece muy bien que te hayas equivocado en tus deducciones tal vez nunca te hubiera visto desnudo si no te equivocabas Evaristo frente a la reflexión de Josefina no tuvo más remedio que sentirse desnudo y mirado y en verdad le gustó que ella lo mirara de esa manera tan coloquial tan sencilla y entonces quiso corresponder con veracidad y le dijo nunca tuve vergüenza del tamaño de mi pene más bien a veces llegué a pensar que lo tenía grande algunas mujeres me comparaban con hombres anteriores que habían tenido y claro siempre salía ganando yo y a ti que te parece preguntó Evaristo Josefina pasándose la mano derecha por los huevos no está mal dijo Josefina no está mal y después de unos minutos de silencio y miradas de su cuerpo al cuerpo de Evaristo y luego otra mirada a su cuerpo y su silencio y luego una mirada al cuerpo de él y luego otro silencio Josefina dijo me gustaría terminar de leer la carta y giró la cabeza del cuerpo de Evaristo a la máquina momento este que aprovechó Evaristo para salir de la habitación de la máquina ir hasta el baño lavarse la cara peinarse lavarse los dientes después antes de volver se metió en su habitación y se vistió un pantalón y una camisa y se quedó descalzo cuando volvió al cuarto de la máquina Josefina leía en voz alta horribles cocodrilos abren la bocaza para comerme vivo y yo no me dejo me escabullo una vez más entre las sombras amadas de la noche y me digo son palabras las cosas que me matan Josefina al aceptar la presencia de Evaristo escuchando como ella leía dejó la carta sobre la máquina y mirándolo con una mirada especial donde se mezclaban la desesperación y el deseo le dijo mira Evaristo es la primera vez que me lo digo así bella es la vida la viviré 200 años que bien dicho que queda así que bonito que bien dicho que queda así que bonito exclamó Evaristo parece exagerado pero lo yo lo viví respondió con mucho entusiasmo Josefina vi como los muertos futuros atragantaban con mis frases vi como el pasado se transformaba en mis conjuros si soy la peste negra venida del futuro me presentaré siempre entre palabras ninguna palabra será capaz de mí y ese no ser de mí pondrá en ellas la búsqueda hay algo que no tiene nadie dijo hay algo que no tiene nadie dijo sonriendo Josefina algo que no existe algo imposible algo no ser eso buscan las palabras cuando se encuentran sin encontrarse eso es lo que buscamos tú y yo cuando nos encontramos sin encontrarnos no es para nada que no exista nuestro encuentro sino que nuestro encuentro no es eso eso no carece de ser no puede ser representado lo llaman Ronaldo Rolando Rolando me encanta no ser no ser no es ni siquiera alguna falta mientras Josefina entraba sin resquemores esta vez en los confines del lenguaje Evaristo se había sentado en el suelo y estaba liando un porro al verlo Josefina dejando de lado el delirio del verbo le preguntó extrañada no me contaras un cuento ahora si tú me lo pides así con tantas ganas te contaré un cuento y junto con la primera bocanada de humo Evaristo comenzó su cuento ella era a espera de nada lo que esperaba su piel intacta su cuenta bancaria intacta su dignidad intacta no estarás hablando de mí dijo Josefina sonriendo Evaristo hizo como que nada había escuchado y prosiguió ¿qué podía esperar? se dejaba caer en la tarde se dejaba caer en la vida y nunca llegaba muy lejos su padre había hecho una pequeña fortuna contratando latinoamericanos a mitad de salario ahora ella vivía tranquila de esa renta sin esperar nada ella no debía nada su deuda histórica como ella le decía a sus amigas la pagaba semi manteniendo a un joven médico argentino su casa estaba ubicada en la plaza de la república argentina y eso le permitía al joven médico argentino ser envidiado por sus con nacionales médicos fueran jóvenes o no que no podían tener su consulta en un barrio tan elegante de buenos aires viviendo como vivían todos en madrid el joven médico se sentía agradecido a ella y a todos los españoles que también le permitían estar instalado ella en verdad se aprovechaba y no se aprovechaba de la situación ella en general no se preocupaba por nada si tenía ganas de cocinar eso se transformaba en un restaurante y el joven médico en ayudante de cocina si tenía ganas de hacer el amor las transformaciones de la situación llegaban a su paroxismo ella se transformaba en una joven mujer casada con el médico y le planteaba que lo había engañado y el joven médico tenía que hacer de viejo celoso y se tenía que enojar hasta el punto de pegarle no mucho tres o cuatro cachetadas en la cara y antes de gachársela como decía el joven médico cuando le contaba a sus amigos seis o siete palmadas fuertes en el culo el resto del tiempo el joven médico era como un mueble un adorno adquirido en lejanas y misteriosas tierras él se sentía apoyado y como quería ser culto se pasaba largas horas leyendo mientras ella se paseaba desnuda por la casa esperando a sus amantes que nunca terminaban de llegar exactamente y entonces ella se iba poniendo loca y comenzaba a leer en voz muy alta aún desnuda y sin dejar de caminar como una loca los sonetos más crueles de Quevedo las odas más tristes de Manrique Evaristo encendió el porro que se le había apagado por el interés que había puesto en contarle el cuento a Josefina dio una calada profunda y le preguntó a Josefina ¿te gustó? sí creo que me gustó dijo no muy convencida Josefina y luego agregó mejor hoy me voy y paso en otro momento sí en otro momento dijo Evaristo y sonrieron los dos bueno terminó un capítulo ahí conmártalo con qué con capítulo todo lo que está genial el capítulo del 17 ahora solo el 17 ¿has hecho todo el tiempo el 17? sí el 17 para la tierra tierra sí claro despedido bueno pues continuará continuará no ve la rosa el 18 el próximo el próximo día chao